Y pues con esto vamos a abrir, Kike, preséntanos por favor a nuestra mesa que tiene que ver justamente con esto, con jueces corruptos, magistrados, etc. Así es, mi estimado Vicente, ya te iba a decir Vicente. ¿Qué pasó? ¿Ya ves? Oime nada más. Cabellera me falta, Kike. La cabellera te falta, exactamente, mi estimado Richard. Pues bueno, pues ya damos paso, ya es la hora, mi estimado Ricardo, de darle paso a la mesa de diálogo aquí en Los Datos Duros a través de Regeneración MX. Y me da mucho gusto presentar a buenos compañeros y ya pues parte de esta familia en Regeneración MX, como lo es la doctora Leticia Calderón Chelius, la doctora Leticia. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Los Datos Duros. Sí, aquí estoy ya lista. Un gusto saludarlos y a todos los que nos vean. Muchas gracias, doctora Leticia. Y también a otro miembro de esta familia de Regeneración, estamos hablando de José Alfredo Gutiérrez Falcón, miembro de esta familia de columnistas y escritores que tenemos aquí en Regeneración MX y que nos hace el honor de acompañarnos esta tarde. Mi estimado José, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por el honor de... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí estamos, perdón. Este, sí, pues con el gusto de saludarlos, un honor como siempre y pues bueno, con muchas ganas de aportar aquí algo, ¿no? Así es, pues bueno, hay que empezarle con todo mi estimado Ricardo Sevilla, esta mesa de diálogo que como todas las tardes aquí en Los Datos Duros, nos engalanan nuestros amables invitados aquí en el programa, Richard. Gracias, gracias, Quique Legorreta por tus palabras introductorias y tienes razón en todo lo que dices y más porque estas voces críticas analíticas no están allá en la prensa corporativa. Me da muchísimo gusto, como dijo Quique Legorreta, Leticia y José Alfredo, nombre de cantante José Alfredo. Yo no sé por qué te pones ahí G.A., pero José Alfredo está muy bien, está padrísimo. Pues bueno, Leticia, interrumpo tu cafecito, qué bien que se ve ahí, que lo estás degustando en esta tarde de miércoles. Fíjense ustedes que justo como nos estaba platicando el abogado Paulo Díez, ya tuvieron ustedes oportunidad de escuchar parte de lo que se conversó y de la exposición que tuvo una de las peores consecuencias de la corrupción en México. Corrupción consiste precisamente en los altos niveles de impunidad que existen, pues, en diferentes lugares donde se supondría que no debería de existir. Estoy hablando del poder judicial y, pues bueno, esto se ata, si ustedes me permiten decirlo así, con lo que está expresando desde hace tiempo el presidente, que tiene que ver con la corrupción, con el nepotismo, con estar trabajando para diferentes voces, ya no calificaré yo de sí, siniestras o no, de corruptas o no. Yo les dejaré a ustedes la pregunta, ¿qué está pasando, Leticia, con los miembros del poder judicial? No solamente en el tribunal federal, sino en los tribunales también locales, porque vemos ahí gente enquistada, como veíamos, por ejemplo, este personaje que tú estuviste con nosotros también para comentarlo, pues que se quería quedar ahí en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que se descubrió, que vimos, que escribimos en Regeneración, por cierto, que trabajaba para Felipe Calderón, que estuvo en presidencia y, en fin, lazos, lazos que huelen a nepotismo. Pero, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo ves esta situación, Leticia? Bueno, primero que nada, bueno, pues reitero mi agradecimiento por la invitación y fíjate que es muy delicado lo que cuenta el abogado, que lo hemos seguido a lo largo de ya de mucho tiempo. Realmente es una batalla que él ha dado muy valiente, porque al final de cuentas, pues, digo, él conoce el proceso y sabe también a quién se está enfrentando, pero eso no debería de ser así, no tendría por qué ser la batalla de una persona valiente, sino justo a partir de las evidencias que él ha ido mostrando, la propia autoridad, si fuera el caso, bueno, ¿no?, tomar este caso para sí. Entonces, yo creo que ese es un nivel. Otro nivel que, fíjate, que a mí me parece que brinca, sobre todo en el ejemplo que hoy nos ponía el abogado, tiene que ver con el Estado de México, porque ahora sí que todos los caminos llevan al Estado de México y ahí justo nos quedamos en la parte de Peña Nieto, pero todo el entramado de lo que ha ocurrido en ese Estado a lo largo de muchísimas décadas, digo, yo pensaba incluso en el profesor Hank González, ¿no?, que es como que una figura importante de este grupo atlacomulco, de lo que significó el tipo de política que, de alguna manera, se impuso en el país. No nos guanajuatizamos, sino nos atlacomulizamos, una cosa así. Es decir, que al final de cuentas el PRI acabó siendo eso y en parte la disputa que hoy se está dando es para terminar con esas formas no solo cortesanas, sino donde los ciudadanos hemos sido súbditos de un sistema leguleyo, de un sistema que ha sido utilizado supuestamente en términos letristas, ¿no?, lo que la ley dice, y bueno, como la ley lo dijo, entonces la ley está por encima. Y eso es correcto, si fuera real. El problema que aquí tenemos es el uso de la ley para tergiversarlo y al final de cuentas dar paso y permiso a este tipo de concesiones, por ejemplo, que es impresionante. O sea, digo, conociendo y para la gente de la Ciudad de México, pues esto es una relación totalmente cotidiana, la relación con el Estado de México, este abuso que se ha dado en términos de las obras hechas, mal hechas o no hechas, que han estado ahí justamente como los negocios que al final le han dado, sin irme yo más lejos, Arturo Montiel, ¿no? Esos casos que están todavía sin abrirse como parte de... Se ve de repente lejano, pero no lo es. Entonces, acuérdense que hace un par de años Peña Nieto en el poder, su entonces exesposa reciente, digamos, le estaba peleando la custodia y el virtual secuestro de sus hijos, ¿sí? Y se hablaba de que el señor tenía castillos en Europa. Otra vez, leyenda urbana, quién lo dijo, quién no lo dijo. Pero es esta cosa con la que hemos vivido los mexicanos por muchas décadas, insisto, no es una cosa que... Creo que a nadie nos sorprende, ¿no? Ese es el punto. Cuando dicen o se descubre algo, no es como que alguien diga, ¡ay, pero esto es imposible! ¡No! Lo que pasa es que dicen, ¡no! Pues si yo lo oí desde chiquita, tú, ¿no? Entonces, me parece que es tocar una fibra muy sensible y muy lastimosa en el sentido de que al final la desconfianza en la autoridad máxima que tiene que ser quien ejerce la ley nos lleva a los casos tremendos en los cuales, pues, evidentemente no confiamos, pero además presumimos que haya incluso, digamos, la complicidad de esa autoridad legal siempre con el infractor cuando es poderoso. Y yo creo que ahí estamos tocando el subtexto de lo que en hechos es el caso que hoy presentó el abogado. Gracias, gracias, Leticia. José Alfredo, el Poder Judicial no se supondría que tendría que constreñirse a ser la institución encargada de dar solución a los diversos conflictos que se presentan, pues, con motivo de todas las normas en todos los ámbitos, en los ámbitos políticos, como es el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, en los tribunales familiares que, como está comentando la doctora Leticia Calderón, pues, bueno, nos topamos con que personajes influyentes, como es el caso que ejemplifica de Enrique Peña Nieto, si hay alguna querella, se pronuncian a favor de sus amigos, a favor de sus empleadores, a favor de un grupo determinado. ¿Por qué está ocurriendo esto, José Alfredo? Tú eres abogado, ilumínanos, por favor. Bueno, pues mira, como abogado padecí muchísimo esto, muchas veces en asuntos administrativos, en asuntos en materia minera, vamos, es una mafia, hay que decirlo abiertamente, y tan es mafia que se atreven a ponerse a las patadas con la figura presidencial. Entonces, que, como dicen, bueno, pues, se atrincheran los magistrados, se atrincheran los ministros, y pues están, estamos viendo una estira ya floja, pero dentro de todo esto que estamos observando, siento que es un avance, porque ya se está, vamos, cada quien, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, fuera máscaras. Entonces, están quitando las máscaras, y por ejemplo, en el caso aquí de la magistrada supernumeraria del Estado de Querétaro, yo siento que, por un lado, ella, pues, está muy orgullosa de su estatus, de su núcleo de personas que la rodean, porque, a raíz de que me invitaste al programa, pues, bueno, empecé a ver sus publicaciones, y, pues, bueno, ella, sin duda, está haciendo alarde de que pertenece a un grupo, este, vamos, altamente conservador, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo, ya se está, nos está, haz de cuenta que esto no lo, no, quizá no lo hubiéramos tomado en cuenta si no se estuviera desquebrajando a pedazos el prestigio del poder judicial, ¿no? Entonces, yo creo que después de esto tiene que venir una reforma a la que está planteando el Ejecutivo, pero que se está resistiendo, ¿no? La mayoría de los ministros y que, pues, bueno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia dice, órale, yo le entro, pero los demás, pues, no lo quieren porque precisamente él quiere limpiar, ¿no? Entonces, estamos viendo esa pugna, ese choque de lo que antes era normal y ahora, pues, no es normal y lo estamos estigmatizando, lo estamos mencionando, lo estamos dando a conocer como tú lo estás haciendo en este reportaje que nos brindas, ¿no? Entonces, yo siento que dentro de todo el, dentro de todo lo malo, como decía mi antecesor, pues, hay cosas buenas. ¿Por qué? Porque ahora sí se están descubriendo, sí se están ventilando y antes, pues, era, ni siquiera se ventilaban, sino que además decía, como dice Andrés Manuel López Obrado, ni siquiera perdían su respetabilidad. Antes era, ay, pues, sí, cómo no, es la hijita y la sobrina y él es. Y ahora vemos que se está discutiendo todo esto, gracias a trabajos como el tuyo, Ricardo. Gracias, gracias, José Alfredo. Leticia, fíjate que este trabajo, el que está ahorita glosando o comentando, José Alfredo, pues, lo publicamos hoy. Yo se los envié a ustedes para que, si me hacían la deferencia, de leerlo y compartirlo y darlo a conocer, lo hice con una intención. ¿Cuál fue esa intención? Fue, pues, darme cuenta, dije, voy a buscar, a ver si es cierto que existe tanto nepotismo, como acusa el presidente, a ver si es cierto, porque se especula mucho, hay rumores, hay comentarios de corredor, especulaciones, pero me pasó, infelizmente, como me ocurrió también, cuando entré al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y me di a la tarea de revisar quiénes eran los encargados de las salas, quiénes eran, cuáles eran sus biografías, en qué habían trabajado, qué habían hecho, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, me encuentro con esta magistrada, Gabriela Fernández de Ceballos, que es juez en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y que ahí en su perfil de redes sociales en Facebook comparte estas fotografías, después las borró, pero algo que dentro de esta investigación realizamos fueron, pues, los contrastes que debe hacer cualquier reportero, pues, mínimamente responsable, que fue, pues, entrevistar a gente que trabaja en el tribunal, a gente que trabaja en los medios de comunicación, porque nos dimos cuenta que además le estaban dando una cobertura, y una cobertura respaldada por la Organización Editorial Mexicana, la Organización Editorial Mexicana, ustedes lo saben, ejercen el periodismo, han escrito columnas, aquí y allá, pues, bueno, reúne aproximadamente 70, 70 periódicos en todo México. Entonces, es una de las compañías más influyentes para, pues, para que la gente se informe, y ahí nos contaba uno de los miembros de la redacción que por evidentes razones no quiso dar su nombre, porque, pues, está harto de este tipo de cosas, nos pasó esa imagen que ya borraron, por cierto, de las cuentas de las redes sociales, los mandan como corresponsales especiales a los cumpleaños de esta magistrada. ¿Tú cómo lees esto? Es una corrupción. Yo no quiero calificar, Leticia, tú, ilústrame aquí, ilustra al público de qué se trata, por qué vemos este tipo de cosas en los tribunales. Pues, yo creo que no es solo en los tribunales, y mira, este reportaje que tú haces, esta investigación periodística, es muy interesante, pero yo sí creo que aquí lo que sorprende es que con esta información desde hace mucho tiempo, la manera de cubrirlo es parte de la propia red, porque yo inmediatamente que vi el artículo, bueno, pues, me remití a un estudio que en su momento fue muy importante, que sacó el CIDE, el área de derecho del CIDE, y dan con números y porcentajes en cada uno de los juzgados, por estados inclusive, el número y porcentaje de familiares que hay en cada uno de estas instancias de justicia. El problema no es que sea familiar, yo creo que ahí hay que tener como mucho cuidado, porque claramente hay una cuestión que tiene que ver con el mepotismo y es que directamente se beneficia a un familiar más allá de sus, digamos, sus atributos y sus talentos y sus cartas credenciales, y otra, solo por ser familiar, y otra es que haya una coincidencia. El problema es que cuando tienes una estadística tan abrumadora como la que demuestra este estudio, bueno, y que en su momento fue muy discutido y de foros, TV, y revelando información, y luego, o sea, y luego ahí quedó. Entonces, eso es parte de lo que hemos visto también, fíjate qué interesante, como mucho donde los medios han jugado un papel de revelar efectivamente información muy interesante en su momento, pero que no hace, es como para que uno se desahogue, ¿no? Y creo que eso también hay que empezar a cambiarlo, porque si no tiene consecuencias, pues es parte de lo que hemos vivido estos últimos años y en ese sentido yo te diría que, bueno, este estudio aporta pruebas porque además empieza a revelar así, a este nivel, bueno, ya muy sofisticado el que tú muestras de una persona en concreto. Bueno, pero te lo puedo decir, es una cadena donde realmente la familiaridad, pero como protección, como condición casi de entrada y como capacidad de movilidad exprés, que esa es la otra, ¿no? Tú de repente dices, bueno, ¿cómo estuvo aquí la cosa? No es que se dé solo en el Poder Judicial y yo sí creo que muchos ámbitos se han ido blindando a partir de una serie de requisitos que implican, bueno, concursos, pero incluso el Poder Judicial ha avanzado en esa carpeta de hacer concursos, de hacer una serie de cosas que se supone que van a limitar o por lo menos, digamos, ponerle ciertos candados a esta carrera vertiginosa que al final nos lleva a una cosa esencial y es que es tener trabajo, digamos, a partir de redes de amistad, de poder familiar y yo creo que esa es una de las características también de la cultura política mexicana que tiene que cambiar porque si no, al final, lo que acabas viendo como cuando vemos en la televisión a los mismos desde hace 50 años casi, si no, por lo menos 30 años, las mismas caras y si no, sus hijos que otra vez hay talento y eso no quiere decir que la gente no pueda también generar su propia trayectoria, pero queda muy claro que no es por eso y cuando esto lo ves repetido en todos estos otros ámbitos, bueno, el problema es que tienes un país de 130 millones de habitantes que se mueve como si en este país solo hubiera un millón de personas y ahí entonces alrededor está toda esta otra masa que simplemente es testigo y ni siquiera de honor, ¿no? Entonces creo que eso ocurre tanto con el poder judicial de manera ya muy burda, muy evidente, porque además se cubren entre sí, hay una suerte en la cual pues para no hacerle ruido al que al final te puso ahí o te apoyó para estar ahí, pues no hay realmente un apego a la ley y como yo decía, sí, la ley muy letrista, muy, hasta que llega a un punto en que, bueno, mientras no toque pies de los poderosos, eso me parece con el poder judicial. Gracias Leticia, gracias. ¿Cómo tendría entonces que cambiar esto José Alfredo? ¿Cómo podría ser? Porque tiene razón, creo, lo que comenta la doctora Leticia en el sentido de que los medios de comunicación damos a conocer un poco de esto con el rigor periodístico, pero no con el rigor legal. Esto que está haciendo Pablo Díaz, por ejemplo, es llevarlo más allá. Lo que está realizando él pues ya son denuncias y como dice la doctora, pues no tendría que ocurrir de esa manera. No te tendrías que estar enfrentando con magistrados ni con jueces a modo que estén fallando a favor de los poderosos, del dinero, sin más. ¿Cómo se puede hacer para que estos pies digamos periodísticos vayan más allá? Te lo pregunto también porque está la comparación. Yo he visto que en algunos comentarios en redes sociales justo se está poniendo el ejemplo. de Ricardo Anaya y Pablo Es. Uno se queda para enfrentar para dar la cara y el otro huye o más bien no huye. Siempre estuvo allá y dice que va a huir. ¿Cómo tenemos que hacer para que eso empiece a cambiar ya, José Alfredo? Sin duda tenemos que ciudadanizar los procesos dentro del Poder Judicial. en Estados Unidos vemos el derecho anglosajón en Inglaterra y en Estados Unidos vemos el derecho anglosajón en donde hay una participación muy activa de la ciudadanía que son parte del jurado y una autoridad fiscal es el que está pues llevando dándole conducción a todos los juicios pero pero en este caso llega un juez que quién sabe quién lo recomendó que quién sabe qué interés pues atienda y de esta forma pues estás estás propenso a algún criterio por ejemplo mira siendo muy siendo en sentido estricto yo observo una carrera una vocación muy definida de la sobrina de Gabriela Fernández de Ceballos en el tema familiar ella tiene una maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro ella fue juez primero después fue magistrada supernumeraria en el tema familiar tiene una carrera tiene una carrera judicial y su y su vocación por lo que se ve es la materia familiar entonces aquí Leticia le da el clavo porque porque dice por un lado puede haber talento y por otro lado puede haber nepotismo yo siento que aquí convergen las dos entonces Leticia le da el clavo ¿por qué? porque yo siento que convergen las dos pero la preocupación es ¿cómo va a resolver esa persona en base a lo que está pensando en base a su criterio? porque si la vemos tomándose una foto al lado de Norberto Rivera pues como que el Estado laico ahí no checa entonces ahí es donde ahí es donde la esencia de la justicia me hace ruido porque si ella alardea de que esa amiga de Norberto Rivera y está y tiene el problema vamos con todo respeto ahorita tiene el problema la iglesia católica de la pederastia y ella es magistrada en el tema familiar híjole pues este que podemos esperar de esas fotos de esas señales este y eso es en esencia lo que lo que este estamos viendo por un lado ella sí tiene una preparación ella sí tiene una carrera judicial pero pero por lo que ella publica en sus propias redes podemos ver que su pensamiento es ultra conservador eso es lo que podemos intuir no no lo no lo podemos comprobar pero pero imagínate la delicadeza la de estar tratando temas de de los niños que es lo más delicado del mundo y eso es lo que más le debemos este dedicar toda nuestra atención y de pronto te das cuenta y dices oye pues está a lo mejor en una materia de de alto riesgo para un niño que que pudo haber sido víctima de algún sacerdote pederasta por ejemplo entonces por eso yo siento que debemos de democratizar al también al poder judicial y ver de qué forma le quitamos un poco de decisión este digamos unilateral a esos jueces que dependiendo al al patrón que que atiendan pues dictan sus resoluciones y bueno pues ahí está el caso de la de la reforma energética o o esta reforma que hizo Andrés Manuel López Obrador que que le dio para atrás el juez aún sin conocerla entonces yo siento que tiene que ver una una democratización hay una muestra total del pueblo de México que queremos participar ahí están las cada vez las consultas a las que nos ha convocado el gobierno van en aumento van en ascenso entonces ahí está queremos participar yo siento que que por ahí va buscar una forma de democratizar al poder judicial porque se convirtió se convertía en una pues una cofradía en donde era imposible acceder y como bien lo dice Leticia ese estudio refleja haz de cuenta que como un árbol genealógico de cómo está el poder judicial y eran parientes y tíos y sobrinos y etcétera y entonces cada magistrado tenía su rama hacia abajo entonces eso es lo que tenemos que que descobijar y por ejemplo yo creo que si sería muy muy bueno rescatar ese estudio al cual menciona Leticia y que se aventé otra vez entonces ver cómo vamos democratizando esto tanto en la elección de los de los jueces magistrados y ministros como en los procesos judiciales no le veo no le veo otra salida porque mientras ellos son los que deciden de manera unilateral pues si tenemos el derecho de amparo pero pues también está dentro del poder judicial entonces vamos sigue sigue dentro de la misma perdón por la expresión pues sigue dentro de la misma esfera bueno no voy a decir yo voy a decir mafia de la misma esfera judicial entonces si tenemos que atender a eso y ver cómo el presidente de la Suprema Corte de Justicia es a ojos vistos que él quiere la reforma del poder judicial y que quiere acabar con la corrupción pero la mayoría no le ayuda la mayoría está totalmente a favor de 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 la pues de la clase del régimen anterior vamos del antiguo régimen y entonces pues estamos en esta disputa pero el avance Ricardo es que estamos ahorita tú Leticia y yo y Quique comentando las cosas y se están atendiendo y estamos presionando yo creo que esa es nuestra responsabilidad y es lo bueno que podemos sacar dentro de lo malo que está el poder judicial gracias gracias José Alfredo Leticia tú crees que estos comentarios porque era justo lo que lo que yo estoy preguntando es decir cómo no cómo esta conversación cómo este programa periodístico no se queda en simple llamarada de petate eso por una parte y por la otra esto que dice José Alfredo me parece interesante cuando nosotros hicimos el el reportaje hicimos entrevistas y en ese momento cuando la sobrina de Diego Fernández de Ceballos fue designada en diciembre de 2019 preguntamos también a los periodistas y a los responsables de la organización editorial mexicana porque allá básicamente hay dos periódicos que son los únicos que se leen que son la organización editorial mexicana que es el diario de Querétaro y este son de 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 San Juan del Río son los únicos que hay pero yo les pregunté a ver bueno a los otros a los otros magistrados supernumerarios Laura Angélica López de la Fuente Gustavo Ramos Villafuerte y Edgardo Saúl Contreras también los mandan a hacer cobertura en sus cumpleaños en sus reuniones sociales y me dijeron no nunca ni los conocemos no los hemos visto pero a ella sí y los titulares dicen sobrina de Diego Fernández de Ceballos festeja sacan sus sus regalos en su casa los mandan en fin testimonios y cosas que nosotros compartimos en este en este reportaje y pues bueno da toda la impresión Laura de que sí es un grupo pues que está ejerciendo poder ahí más allá de su esfera ¿cómo terminamos con eso Laura? Leticia Leticia Laura es mi hermana querida perdóname ya estoy aquí no 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 te digo Laura es mi hermana así que padrísimo oye no mira yo creo que aquí hay dos niveles uno que tiene que ver con lo que ya estamos digamos discutiendo porque aguas tampoco se trata de acabar siendo los más puristas en el sentido de que todos tenemos derecho a un empleo no todo se tiene que interpretar con que haya una coincidencia laboral o que porque me llamo igual que no sé quién entonces ya eso me descalifica porque a veces ni siquiera es que haya compatibilidad en la misma familia y eso sí se ha prestado a veces a juegos muy muy duros de crítica a personas por su familiaridad y no necesariamente por su su trayectoria su talento o gente indebida que le cargan ahora sí que le cargan el corrupto al otro ¿no? Entonces es un nivel ¿no? no lo quiero dejar de mencionar pero otro y aquí tú vas a este caso a la sangre a donde está quemando ¿no? Mira yo creo que es distinto a lo que está pasando en términos del poder interno y del manejo que no es correcto que se ha dado a nivel de de este uso indebido de las redes de poder al interior del poder judicial esto de esta de esta licenciada familiar de un personaje tan poderoso en este país con tanta alaraca tanta presencia que además eso es impresionante también ¿no? una persona que tendría que estar en la lógica de la corrupción de la que hablábamos al inicio totalmente descalificada siquiera para opinar o sea se ha revelado tal cantidad de cosas de Diego Fernández de Ceballos sabemos lo marrullero que ha sido lo incluso lo malo para pagar hasta las células cotidianas lo que la gente tiene que hacer día a día y se anda tronando los dedos digo para llevarlo a ese extremo y lo que ha sido en términos de la complicidad con el poder y sigue teniendo derecho de piso derecho de de tocar las puertas y que se le abran al instante de hablar en los medios de comunicación masiva porque él tiene ahorita 10 minutos y si no me le tomas ahorita o sea ¿me entiendes? o sea eso es impresionante por un lado pero entonces el hecho de que esta licenciada abuse justamente ahí está el punto de su de ese familiar poderoso y que lo quiero utilizar mandando un mensaje porque te digo no se trata de ocultar al familiar digo si fuera su papá con más razón ni ideas bueno ella se sentirá orgullosa de él es cosa de ella pero justamente una representante de la justicia tiene que mantener una imagen de neutralidad porque me gustó mucho el comentario que ahorita se hacía porque ahí hay símbolos si tú estás junto a una persona de la religión en este caso católica que tiene además toda otra historia y todo un un se ha dicho no se ha dicho y no se ha comprobado pero ahí está otra vez leyenda urbana pero se ha dicho cosas tremendas de esa parte de la iglesia bueno la licenciada se pone en evidencia en términos de que no se sabe a qué poder responde si en un momento de una denuncia de pederastía de parte de personas de la iglesia ella es capaz de recibir o no una llamada directa de la máxima autoridad religiosa de este país y entonces sucumbir por amistad por complicidad por porque se deben porque se tienen afecto eso es lo delicado y por eso con el tema de la autoridad judicial esto es todavía más complicado que con otros poderes que digo puedes decir no es que la vieron en una fiesta bueno no es correcto ciertas cosas hay que cuidarlas sí pero digo pero no no tiene comparación con quienes ejercen o la parte de la justicia o que tengan que ver con ciertas esferas del poder porque se interpreta y acuérdense percepción es realidad y lo simbólico tiene un mensaje tiene un peso y se traduce en acciones concretas entonces yo no estoy diciendo que porque ella sea amiga de ciertos personajes va a encubrir pederastas pero sí me permite ver que hay toda una cosa que la pone en conflicto en un momento dado para tomar decisiones porque está mandando este mensaje entonces sí me parece que esa esfera es mucho más compleja y que se tendría que integrar justamente en una reforma judicial donde no nada más cuenta lo lega ya sabes capítulo tal versículo tal le cambien que haga o no haga no también el cuidado de la imagen pública y no en un sentido moralina no moralista no 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 en un sentido de los mensajes que este tipo de autoridad que tendría que estar por encima y la respetabilidad que debería de tener no la tiene y acabamos con estas fotos que son realmente pues delatoras o sea delatoras perdóname pero si además luego vas y les preguntas si los demás tienen este tipo de digamos de proyección la siguiente cosa es que puesto le sigue a esta persona como para rastrear y darte cuenta pues que se estaba trazando el camino para que después sea públicamente conocida y entonces gana el voto popular de algo ¿no? entonces sí me parece muy delicado sobre todo ya personalizándolo en casos muy concretos a partir de lo que he dicho gracias gracias Leticia fíjense ustedes que bueno no es un asunto y perdón que a lo mejor sea muy determinado en esta parte que acabamos de presentar y que ustedes están comentando porque me parece muy puntual lo que están diciendo no se trata de particularizar el asunto pero no son estrellas de fútbol no son estrellas deportivas no son estrellas de la farándula y perdón pero si tú eres ministro de la Suprema Corte de Justicia y vas a una fiesta y te encuentras al Chapo Guzmán o te encuentras a Salinas de Gortari pues no te tomas fotografía con él huyes o te pones en un lugar te resguardas etcétera porque sabes que estás en el ojo del huracán en esta en esta situación en particular pues está con estos personajes en el caso de este arzobispo de puesto va más allá querida Leticia de las especulaciones porque hay una carpeta de investigación que fue presentada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que incluso tenía que ver con un proyecto para ver si se abría o no se abría en la Suprema Corte de Justicia porque el ministro en ese momento hace un año un año Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena buscó otorgar un amparo para que se pudiera conocer la investigación y no se ha conocido entonces cuando tú ves a jueces cuando tú ves a magistrados cuando tú sabes que el personaje que está a un lado de ti no es un no es Batman no es Robin es un tipo que tiene una carpeta de investigación que fue presentada a la Suprema Corte de Justicia a la que tu tribunal obedece pues entonces ya piensas y después esto no es solamente el tío porque se ve que corrió de mesa en mesa por lo menos para ir a tomarse fotografías con sus héroes o las estrellas como quizá los vio no lo sé yo estoy de acuerdo contigo Leticia de acuerdo también contigo José Alfredo en el sentido de que no podemos criminalizar a alguien por sus vínculos familiares por sus lazos sanguíneos no en absoluto pero en este caso si ves a Felipe Calderón si lo veo yo yo huyo y no aquí con el gran presidente Felipe Calderón tomándome una fotografía es inaudito me parece sobre todo por la función la función que esta esta simbología que estás dándole al resto de la pues a la gente que se piensa lamentablemente que las redes sociales solamente tienen un alcance entre los amigos no es así es un gran descuido dígame por favor José Alfredo y Leticia cuáles son sus conclusiones para este tema José Alfredo es un tema espinoso porque sin duda el presidente ya está muy determinado ya está diciendo que se vayan todos que haya ahí este una una limpia una limpia del poder del poder pues él ya tiene tiempo señalando al a la judicatura se acuerdan a la judica entonces está diciendo está atestado atestado ahí de de corruptos después dice que en el tribunal y tenemos ahí a Reyes Rodríguez voltea uno para otro lado y se encuentra estos y además muy ufanos entonces qué cuáles son las conclusiones porque seguramente y ojalá nos acepten la invitación para hablar de este y otros temas más adelante aquí en los datos duros pero cuáles son sus conclusiones déjenos por favor un mensaje un mensaje esperanzador José Alfredo Leticia bueno este con el permiso de Leticia este sí mira yo siento que una reforma al poder judicial es vamos más que necesaria más que evidente el tema es cómo cómo lo hacemos y entonces yo siento que podemos entrar en una en una especie de dinámica este incluso te digo democratizar es la única forma en la que yo veo que pudiera avanzar esto porque tenemos que romper un un cascarón muy duro que es el que es el el poder judicial tenemos que ventilarlo y y entonces yo siento que la tendríamos que convocar a a mesas de de abogados a mesas de 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 víctimas porque eso ahorita lo que tenemos que escuchar es la voz de las víctimas a las que les ha ido mal con este sistema y tenemos por ejemplo ya estamos viendo el sistema de preliberación que está haciendo este el gobierno de la cuarta transformación también hay más de seis mil indígenas que están dentro de las cárceles por el simple hecho de que no tuvieron un traductor en el en el en el en el juicio y están y están en la cárcel entonces yo creo que tendremos que primero escuchar a las víctimas para después ver qué hacemos con el poder judicial porque porque nosotros podemos especular nos podemos imaginar qué qué es lo que está pasando pero imaginemos cuando cuando Andrés Manuel López Obrador dice no pues yo sabía que había corrupción pero no a ese grado entonces imagínate tú lo que está pasando después de que Andrés Manuel López Obrador había escrito libros sobre sobre la corrupción en México pues y que llega y dice ay pues pues no pensé que estaba tan grave imagínate cómo es el poder judicial que es una cripta en donde en donde es este muy difícil entrar a a ver sus sus este pues sus entrañas no entonces yo siento que por ahí tenemos que empezar a escuchar las víctimas tenemos que empezar a exigirle cuentas a la Suprema Corte porque a fin de cuentas será muy autónomo pero son recursos de los mexicanos con los que están pues accionando con lo que está funcionando este este poder judicial entonces yo siento que ya tenemos que quitarle también a los a los ministros esa idea de que son inmaculados y que están muy arriba y que nadie nadie los puede interpelar porque ya llega un momento en que nos estamos dando cuenta que están que están atentando muchas de sus resoluciones contra nuestros derechos y y que estamos sumamente afectados porque porque durante mucho tiempo no a el poder ejecutivo como todos sabíamos era el poder de los poderes y hacían lo que el ejecutivo les decía entonces es el momento de decirle está bien son un poder autónomo pero asuman su responsabilidad como poder autónomo y porque qué pasa con el tribunal electoral pues tan que no saben ni qué hacer o sea se han dado se han puesto en evidencia sus corruptelas sus sus pleitos su su desorganización su mezquindad que ahorita pues tuvimos tres presidentes en un día del del tribunal electoral entonces si tenemos el pueblo tiene que poner orden y llamar a cuentas ¿no? al poder al poder judicial y tratar de democratizarlo gracias gracias José Alfredo así como nos lo planteas pues parece una ruta larguísima larguísima la ruta este pues tema tema democratizador cómo plantear esta reforma Leticia coincides con esto danos por favor tu tu mensaje yo también te pido que sea esperanzador ojalá se pueda y si no cómo le hacemos para para sonreír ante este holocausto uno siempre dice el juez el buen juez por su casa empieza y vemos estos jueces peleándose que yo si me quiero quedar que yo quiero que te vayas tú es corrupto él es más corrupto él trabajaba con aquel yo trabajo entonces ¿cómo hacemos? porque a mí me parece muy espeluznante yo sí confiaba debo confesarlo en la figura de los magistrados en la figura de los jueces los veía desde un desde un punto de vista romántico si tú quieres pero esto se está cayendo ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? bueno afortunadamente estás hablando con una persona muy optimista porque la verdad es que ¿por qué me podría quejar en la vida? y al contrario yo creo que la oportunidad de poder expresarme aquí es parte de esa fortuna y fíjate que yo sí diría que estamos llegamos a un punto de digamos de tal podredumbre en un sentido compartido colectivo en nuestras instituciones de muchas cosas muy consolidadas porque también esa es la otra eso es lo que pasa con México que es un país muy complejo porque al mismo tiempo que tiene muchas cosas desquebrajadas al extremo tiene una ruta también muy consolidada de muchas cosas y por eso tenemos que tener cierta cautela yo te diría que realmente aquí estamos viendo todo un esquema toda una forma de haber sido que se está se está desbaratando por ejemplo los cargos como una forma de movilidad social de ascenso social como premio o sea cualquiera de nosotros sabe que alguien que accedía a un cargo de alto nivel era como si se hubiera sacado la lotería o sea era como no bueno de un día al otro como rico inmediato o sea estoy hablando de algo que es socialmente compartido y a mí me parece que esto es una de las cosas que al empezar a cambiar y al empezar a tener como que otra imagen el que es el servidor público bueno pues porque quiere ser servidor público porque si no usted se puede dedicar a otra cosa pero si lo pretende bueno no es ni para enriquecerse para tener un ingreso y una trayectoria laboral digna bueno por supuesto como cualquiera pero no que eso justamente sea la búsqueda como también pasa con los cargos de representación popular es toda esta cosa donde se marca una distancia con la ciudadanía en general entonces yo creo que el cambio a veces suena muy así medio no sé como un mensaje más de buena onda o de digamos más moralista de parte del presidente cuando se echa sus rollos de que bueno vamos a cambiar esto y vamos a cambiar la cultura no es por cualquier cosa cambiar la cultura los elementos de la cultura política de un país es de lo más complicado porque implica cambiar de fondo y cambiar digamos la correlación a partir de la cual se ven cosas hace rato comentaba José Alfredo por ejemplo un tema que es que nuestra sociedad se ha celebrado la corrupción o sea no es que se aplauda mientras no te afecte directamente pero es como esta cosa el gandalla el listito mira les dio la vuelta mira al final de cuentas que bárbaros que abusaditos nos salieron y eso era una forma de encubrir entre todos a ese gandalla que por supuesto todo mundo sabía las tranzas que hacía y a lo mejor como no era una tranza en el sentido así por lo menos no visible para nosotros criminal de robo a mano armada bueno se celebraba cambiar eso aunque parezca disco rayado me parece que es fundamental entonces en ese sentido el momento que estamos viviendo es muy emocionante es muy importante porque es probable que estamos fincando las verdaderas bases de un discurso que modifique nuestra forma de entender la correlación entre entre las relaciones de todo tipo también ya no se permite y está en cuestionamiento y es duro y es difícil porque estamos tocando nuestra nuestra identidad por ejemplo el machismo y que se esté poniendo ahí híjole porque son relaciones de poder de poder no solamente digamos este político sino de relaciones de poder en términos de las relaciones sociales que tenemos en una en una comunidad como la nuestra entonces si me parece que en el caso del poder el poder tú decías judicial está cañón pero no puede ser que el tema más sentido más importante más relevante que tiene este país que se llama el poder judicial la justicia no esté dispuesto a moverse del lugar desde el que han estado la corrupción es por la injusticia o sea la no aplicación de la justicia el tema que me digan el que ustedes me digan va a pasar por la ineptitud y la complicidad del poder judicial en algún nivel que porque no hicieron su trabajo o fueron cómplices o se beneficiaron incluso de alguna manera de eso entonces estos jueguitos jueguitos absurdos de que si como en el tribunal electoral que el que es el jefe de los consejeros o de los jueces es además el que es el concesionario de la tiendita ahí donde compran las tortas y el cafecito en la mañana bueno ya es de un burdo es de un nivel arrabalero de verdad extremo saberlo y en ese sentido por eso Ricardo es tan padre estar aquí y poder compartirlo saberlo y decirlo y repetirlo es importantísimo porque esto no se oye en los medios masivos de comunicación pues por obvias razones ¿no? sobre todo digo esto me refiero sobre todo a los medios masivos digamos que han tenido la hegemonía y que hoy por hoy siguen ocupando el 97% del espectro de la comunicación en nuestro país entonces tampoco podemos ser inocentes y eso es lo que me parece que sería esperanzadorcísimo y es que lo sepamos nosotros pero que no queden un asunto ni del experto ni del académico estudioso como yo les estaba refiriendo un estudio maravilloso del CIDE pero ¿por qué no lo conocemos todos los mexicanos ¿no? por ejemplo o ¿por qué no? sabemos quiénes son nuestros jueces a ver que alguien me diga yo no lo sé o sea diez nombres de los jueces ¿por qué? porque es un tema del que hemos estado alejados si eso empieza a cambiar agárrense porque también empieza a cambiar el hecho de hablarles de tú y dejar esta relación de poder que tiene que ver con el juez y les incluyo uno que ya sé que no es tema pero los notarios que son parte de ese mismo circuito es decir el uso de la ley no para lo que corresponde y creo que es optimista pensar que ya estamos siendo conscientes de que eso tiene que moverse no solamente entre algunos círculos de digamos de gente que ha seguido estos temas sino de manera más abierta gracias gracias Leticia Calerón si esperanzador el mensaje de los dos pero el tuyo es todavía más largo es un camino más largo si lo que decía José Alfredo es larguísimo que es democratizar al poder judicial de la federación y a todos estos estos poderes judiciales federal y locales pues el tuyo cambiar la narrativa es un cambio pero larguísimo pero que coincido coincido con los dos se tiene que llevar a cabo extirpar todas estas corruptelas que tienen que ver con esa narrativa que hay que atacar de bueno pues este este sujeto es el vivo este sujeto se los llevó al baile este cuate es mi ídolo ¿por qué? pues porque le sacó todo lo que pudo porque se los llevó porque los peló porque los dejó en calzones porque es es esa frase que se está incluso el presidente pues choteando ¿no? el que no tranza no avanza y que fue acuñada precisamente en aquella época les refrendo por favor la invitación Leticia José Alfredo a que nos acompañen por favor en los datos duros siempre que puedan en cualquier momento ustedes esto no tiene no tiene puertas no es un estudio es la casa es la casa de ustedes entonces aquí está siempre abierto para sus puntos de vista para sus análisis sin duda sin duda importantes y que se tienen que atender que tengan una excelente tarde y seguimos por favor al habla muchas gracias muchas gracias chau 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 chau